El gazpacho de Almería vale su peso en oro, nunca mejor dicho, porque ha batido el récord Guinness del más grande del mundo con 9.800 litros. La hazaña se vivió ayer domingo en un soleado día en el Parque de las Almadravillas, en una iniciativa de la cooperativa única Group. El alcalde de Almería en funciones, Ramón Fernández Pacheco, ha estado presente en esta emocionante acción solidaria y ha manifestado que no hay una ciudad que se merezca más este récord por la tradición e innovación de nuestro sector agrícola, Huerta de Europa, en el año en el que Almería es capital española de la gastronomía. El récord se ha vivido con el ceremonial que merece este tipo de eventos. Un juez español llegado desde Londres, Víctor Cenes, para dar fe a las cifras, una grúa para levantar y pesar los miles de litros, miles de almerienses expectantes y un speaker que recordó que el anterior récord lo ostentaba Portugal desde 2013, con 5.000 litros. Instantes de nervios, emoción y la explosión de alegría a confetis al anunciarse el peso del gazpacho de Unica Group, nada menos que 9.800 litros. El presidente de Unica, José Martínez Portero, se muestrava exultante y ha querido compartir con los presentes de todas las cooperativas que forman parte de Unica y nuestros trabajadores el éxito. Tras confirmarse el logro, ha llegado a la segunda parte. Hay que probar el sabroso gazpacho. 6.000 kilos de tomate pera maduro, 200 kilos de pepino, 200 kilos de cebolla, 300 kilos de pimiento rojo, 550 litros de aceite de oliva virgen, 1.400 litros de agua y 350 de hielo, unidos al trabajo de los cocineros de Unica desde la madrugada, para que pasadas las 13 horas todos pudieran probarlo. 9.800 litros de gazpacho son muchos, por lo que los vasos son generosos y todos los almerienses que han querido han podido degustar, junto a una paella gigante y música en directo al precio de un euro, recaudación solidaria para la Asociación Española contra el Cáncer y la Asociación Anda. El alcalde Ramón Fernández Pacheco, los concejales de promoción de la ciudad, Carolina Lafita y de Agricultura, Juan José Gure y la delegada de Agricultura, Anoza Zú Martín, entre otros representantes institucionales, han podido probar, al igual que los miles de almerienses, el espectacular sabote del gazpacho de Unica, que contribuirá a promocionar la agricultura de Almería y el destino turístico de la ciudad.